¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, como os prometí, os voy a enseñar un vídeo en el que sale una partida entre Shield Dragon y otro clan que ya veréis muy pronto. Shield Dragon, hice yo un vídeo recientemente hablando de la parte teórica, más o menos, hablando del archetipo o así por encima, y ahora quisiera enseñaros cómo funcionan en la práctica. Pero antes, como viene a ser ya en rutina de este tipo de vídeos, os quiero enseñar cómo he hecho el mazo según mi opinión. Por supuesto, si hay alguien entre el público que igual se lo quiere hacer de otra manera, adelante. Yo simplemente os voy a enseñar cómo lo he hecho yo según mi parecer. Bien, primero el starter, el único que tiene, Shield Dragon, y creo que es el que más útil le va a ser, se va poniendo en cuenta la estrategia, Shield Dragon Terricross. Acompañado con 4 heals de Shield Dragon, 4 críticos de ese Shield Dragon, 4 draws también del mismo archetipo, y 4 stuns. ¿Por qué 4 stuns y no también 4 críticos, pero de otra carta cualquiera? Bien, primero, Shield Dragon no tiene 8 críticos, solo tiene 4, ¿vale? Y, como os habéis podido observar, en Terricross tiene la cosa de que es especial counterblast. Lo mismo va para el Cross Raid como para Macordorui, o sea, aquí es un H-tipo que requiere mucho el especial counterblast. Por eso, me he hecho el mazo basándome en que todo, absolutamente todo, sea Shield Dragon, para que de esa manera yo pueda hacer el especial counterblast en la zona de daño. Luego, según los grados 1, he puesto 3 Shield Dragon Calce, Calce es el grado 1, 7000, que ya empieza a ser hasta genérico, que, cumpliendo una condición, puede ser que al entrar en la Red War, tú descartas una carta y robes otra. En este caso es, que cuando él entra, si el oponente tiene una Vanguardia o una Red War que sea grado 2, tú puedes descartar una carta para robar carta. Evidentemente, como este mazo fuerza al oponente a tener grados 2, el coste es la más de sencillo. Luego, he metido 3 Chambry, que es el que gusta especialmente a Blockade. Yo lo he querido meter, ya que como el mazo en sí mismo, los grandes jefes, lo tiene con Blockade, pues, francamente, es un busteado de 10.000, y encima, no, sí, de 10.000, que sigue siendo Shield Dragon. Por último, ya casi para terminar los grados 1, nos tenemos a Shield Dragon Flannel, que vendría a ser el atacante de 10.000 de grado 1, ya os habéis visto de estos un montón. Y, por último, Shield Dragon Linocross. Linocross es la nueva Perfect Defense de Kagero, que está disponible en el sobre de 11, y que seguramente muchos querrán, porque ya sabéis muchos que Bari, el primer Perfect Defense de Kagero, estaba realmente caro, igual los precios bajan un poco ahora con la llegada de Linocross, pero, bueno, una Perfect Defense para el mazo Shield Dragon. También tenemos, a la hora de grados 2, tenemos a Corduri, que ya os lo presenté en el vídeo anterior, bien ser que elimina Red Wars con una facilidad tan simple como entrar y pagar con teblas de 1. Y tenemos, luego, 3 Shield Dragon Hunger Hell Dragon, que vendría a ser algo así como el nuevo Baniar 10.000 de Kagero Shield Dragon, en este caso. ¿Por qué he metido 3 y no 4? Porque normalmente yo, de grados 12, suelo meter 4, 4 y 3. Y en este caso, he querido meter una mayor prioridad a Corduri, porque es el que elimina a Red Wars. Luego, por último, de 4 cartas, tenemos también a Sacado. Sacado es el atacante de 12.000, que se agrada a 2.9.000, que gana 3.000 cuando ataca. Muy genérico, sin más que comentar. Luego, tenemos aquí los rados 13. Podría, a ver, yo he metido a 4 blocades originales, y luego 4 blocades inferno. ¿Por qué no meter también a Special Dragon? Porque no me gusta. O sea, es el efecto copiado, muy genérico, de cuando le gustean gana 2.000. Y no quise meterlo en el mazo, porque preferí darle mayor prioridad a radiar blocades, y blocades inferno, antes que tener que... Imagínate que estás jugando, y que el único grado 3 que tienes en la mano es este. Pues francamente, no me convenció realmente. Por supuesto, al ser un Sin Dragon, tú como optativa te lo puedes meter en el mazo si quieres, si crees que tienes espacio, pues adelante. Bien, una vez que ya os he enseñado el mazo, quisiera enseñaros la partida. A ver si sale bien. Un momentito, ¿cómo se llama? Que corté. Sí, vale, con mayúsculas. Bien, pues ya empezamos. Todo esto, como veis, es una partida grabada en... Carfight Vanguard Arena. Y nos enfrentamos contra alguna Royal Paladin de... ni más ni menos que Suntory War Dragon. Ya sabéis, Suntory War Dragon sale en el Mega Trial Deck de noviembre. Y... A mí no me pareció que haya tenido que hacer realmente un vídeo sobre él. Bueno, igual cuando sale igual lo hago, ¿no? Pero realmente es que me deja un poco frío. Aquí ya veis cómo empieza. No hay mucho que comentar en los primeros turnos de una partida, porque viene siempre a ser un poco genérico, ¿no? O sea, Raiders Grado 1, etc. Aquí, como tenéis aquí a Starting Legend Ambrosius, que vendría a ser un nuevo starter para Royal Paladin, el cual es malo. Lo siento, lo tengo que decir, pero es que el efecto me parece malo. O sea, lo metes en el sold. Descartas, descarta, robas, descarta... Yo creo que... No sé. Bueno, yo evidentemente se lo retiré, porque tampoco había otro. Y ahora tiene que mirar las cuatro primeras cartas. Y si hay un grado 2, llamarlo. Por efecto de Corduri. En este caso yo me entró una duda, una duda que es un poquito razonable. Porque... Vendría a ser esto. O sea, si tú... No sabéis que cuando tenéis un grado, no podéis llamar a otra criatura que sea un grado superior. O sea, en este caso, si él tenía un grado 1, él no podía llamar desde la mano a un grado 2, excepto que te lo indique un efecto. ¿Vale? Yo que sé, como es basen mucho en Space Brother o en Gold Paladin. Claro, la pregunta es, si tú tienes una vanguardia de grado 1 y tú tienes una red guardia de grado 2 que puede pasar perfectamente a Space Brother, tú podrías interceptar con el grado 2, porque claro, tú no puedes defenderte desde la mano con cartas que no sean de grado superior, ¿no? O sea, si tú tienes un grado 0, no puedes defender con grado 1 o mayor. Por ejemplo, eso creo que lo sabemos todos. Y entonces aquí me entré un poco la duda. Porque claro, él fácilmente podía interceptarme con Gordon y francamente, ¿no? Es que, claro, me entré un poco la duda, ¿no? O sea, si vosotros sabéis, porque francamente no tuve ni idea en ese momento. Claro, ahí me intercepta con Gordon y claro, ahí me surge la duda que si realmente puede interceptar con Gordon o no siéndole un grado 1. Claro, realmente este tipo de cosas no pasan cada 2 por 3. Pero, oye, pues es una curiosidad, ¿no? Son estas cosas que a rara vez pasan en Vanguard porque Vanguard, la verdad, no suele tener problemas con la Ruling y... pues te llama la atención. Dice, pues, ¿este se puede hacer? Sí, ¿no? etc. Atacantes poderosos, como podéis ver, ya tenía. Me la pienso, no lo hago. Y le será muy bendito hasta. Y ahí como tuve que proteger a llegado porque como podéis ver no es que tuviese una gran amplitud de atacantes en mano. Blocade. ¡Oh, glorioso Blocade! Hace tiempo, ahora mismo no me servía absolutamente para nada porque la oponente no tenía grados 2 en campo. Sin embargo, oye, el bicho es una gozada, me encantó el dibujo y creo que estoy convencido con muchos otros en que por lo menos tiene el mejor dibujo pero si no es del juego, o sea, estaría entre los 10 mejores, desde luego. Crítico. Lo necesitaba para poder pasar y Flannel. Vale, desde luego ese ataque ya no lo iba a poder pasar así que no me queda otra cosa que atacar a Marron. Ahora esto se está preguntando ¿qué rodeo? ¿A Altito Alfredo o a Suntory War Dragon? Desde luego el descarte a carta se hubiese un grado 1. Un Marron, como no. Claro, la cosa es que Suntory War Dragon realmente es como un Alfredo pero un poquito más a... Un Alfredo Royal Paladin pero casi que mejor, ¿no? Realmente. Empieza, saca bichos y me toca con las Red Wars. Lo cual esto me llamó mucho la atención porque ¿por qué demonios me ataca a un blockade que es de grado 3 cuando me puede atacar al jacado que es de grado 2 y lo puedo usar para interceptar? Aquí realmente no tenía que haber ganado los 2.000 de poder ya que no solo es cuando ataca a una vanguardia, no cuando me ataca a la Red War. Pero igualmente con escudida de 10 días me la defendía. Dignifer Silver Dragon. Hay una versión de esta carta en el Paladin en plan... lo mismo pero de oro. Que salió en serio durante unos segundos. El Silver no, el Gold. En los primeros capítulos de Link Joker. Bueno, supongo que ahora se pasaba ahí haciendo cálculos para ver cuánto ganaba Suntory War Dragon. Vale, sí. 20.000 de poder junto con el busteo de atrás es un... 28.000. Evidentemente no voy a defender, no tengo para defenderme al salir crítico. Y perfecto. Colocade y un hangar del dragón. No me gustó poner a Franel aquí la verdad porque no me gusta poner estos atacantes que ganan 10.000 en la Red War porque en la de justamente para gusteando la vanguardia porque es que es un poquito de desperdicio, ¿no? Porque claro, si tú lo pones ahí luego no puedes pasar ataque en caso de emergencia para Takari. No, no me va, no me va. Pero a ver, si la situación no le queda otra ya es lo que hay. Si veo un drop ese drop trigger milagroso que si no llega a ser por él no... igual no ha pasado y como podéis ver no tenía para defenderse y no podía interceptar con esta Red War con Allwen porque Blockade se lo impedía lo cual demuestra una vez más que en ciertas situaciones Blockade puede ser lo que marque la diferencia de la partida. Como ya habéis visto acaba con 6 daños y esto vendría a ser todo en esta partida. Habéis visto como se juega con Shield Dragon no le he forzado muchísimo a utilizar grados 2 no he podido usar Inferno son cosas que pasan a veces porque igual hasta como me pasó en una partida con el Paladin que quería usar constantemente a Alph... no, a Gancelot pero nunca me salió y tuve que rodear antes a Alfred. Bueno, esto ha sido todo por hoy así que like y favoritos y si eso ya nos veremos en el siguiente vídeo de Vanguard que ya veré de qué tipo de architipo puedo hablar de continuación. Venga chicos hasta otra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!